Un minuto para las 12 del mediodía y seguimos con mucha más información, esta vez de carácter nacional, porque falta muy poco para que decidamos el domingo en las urnas a nuestros representantes. Entonces, y el precandidato a gobernador bonaerense, Diego El Colo Santilli, cierra hoy su campaña, realiza un recorrido durante 15 horas en donde, bueno, va a caminar a fondo 10 localidades bonaerenses y va a reforzar sus ejes de gobierno y de campaña. Educación, salud, seguridad y trabajo. Va a visitar hospitales, guardias, bueno, viaja en tren y en colectivo, va a caminar junto a los padres que todos los días temen por la seguridad de sus hijos cuando van al colegio, mantendrá encuentros con comerciantes de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires y apunta a estar cerca de los vecinos bonaerenses, bueno, que nunca tuvieron respuestas desde el oficialismo. La jornada comenzó a las 4 de la mañana en La Matanza, después va a visitar las localidades de Morón, de Merlo, Moreno, Urlingam, 3 de Febrero también, Pilar, Tigre, Berazategui, y va a cerrar en Florencio Varela, donde se va a reunir con Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Florencia Casamiquela, Florencia Arrieto también, Pablo Alaniz y Martiniano Molina, que van a estar allí en Florencio Varela para el cierre de campaña entonces de Diego Santilli.